Tener a una campeona mundial de boxeo en Pérez Celedón, pues es un gran privilegio y la tenemos también aquí en SN. Sus noticias, buenas Hanna, muchísimas gracias. Hanna Gabriel, muy reconocida a nivel de nuestro país y también, como lo decía, mundialmente, hoy compartiendo con todos esos atletas del cantón de Pérez Celedón. El privilegio es mío y tengo que agradecerle a Marcos Borger, a Reiner Mora, y tengo que agradecer también a todas las personas que me han recibido tan cálidamente hoy en día. Me alegra muchísimo, pienso que es una gran bendición ver a tantas personas unidas practicando deporte. El deporte es tan maravilloso porque une a la gente y siembra tantas semillas buenas en las personas que realmente me alegra ver tantísimas personas unidas viviendo y celebrando la vida. Y es que muchas personas, muchos deportistas también le tienen una gran admiración acá. La vemos que la gente se acerca a tomar fotografías, a pedirle hasta un autógrafo. Y la vemos a usted muy simpática, con todo, muy amena, con todos los deportistas que se acercan por acá. Yo tengo que agradecer por eso a mi señor porque realmente él es el que ha hecho que de alguna forma lo que uno hace inspire a otros o los motive o los impacte de una manera positiva. Entonces yo me siento agradecida con Dios y con la gente por tener ese gesto tan maravilloso conmigo. No sé qué he hecho yo para merecer tanta bendición junta, pero la recibo con brazos abiertos porque definitivamente una de las cosas más lindas de ser yo es poder compartir con la gente, enriquecerse día a día porque me encuentro con personas todos los días que me cuentan sus anécdotas sobre lo que han vivido con mis peleas, pero también me comparten cosas de su vida y a veces una palabra de aliento les ayuda o tan solo un abrazo que uno les pueda dar los hace sentir bien. Entonces agradecidos con todos ustedes por recibirme. Un mensaje importante a la población que la sigue. Usted ha vivido muchas cosas, ha pasado por una serie de procesos para ser campeona mundial, para mantener ese título. ¿Cuál es el secreto para triunfar como deportista? Y eso también puede servir para triunfar en muchas áreas. Bueno, yo pienso que es importante que nosotros definamos muy bien cuál es nuestro concepto de éxito. Si nuestro éxito está basado en ganar cosas, pues estamos mal porque en la vida se gana y se pierde. Entonces podemos caer en depresiones innecesarias por tener un mal concepto sobre lo que éxito significa. En mi caso el éxito es poder vivir plena, que cuando hay problemas poder buscar las soluciones, tener esa actitud proactiva, esa actitud positiva, esa actitud en la que uno, a pesar de las circunstancias, no se va a dejar ganar. Yo lo que puedo decirles es que el secreto del éxito está, no es ningún secreto, es poner a Dios delante de todo lo que uno hace. Entregar la vida al Señor y dejar que Él haga las cosas maravillosas que tiene preparadas para nosotros y nosotros salir a buscar lo que Él tiene para nosotros. Las cosas no llegan. Sueñen, pero trabajen por ello. Hay un alto precio que pagar por conseguir los sueños, pero es tan satisfactorio. No se van a arrepentir. Ustedes todos, todos tenemos dentro de nosotros mismos la capacidad para lograr lo que sea que pensemos que podemos hacer. Por eso es que nace la semillita acá y acá. Siembrela y échenle agüita y cuídenla. Sus sueños se van a cumplir. Y en tanto ustedes tengan un compromiso grande, así mismo van a recibir los frutos de esa cosecha. Bueno, importantísimo mensaje, Jana, y más que su papá casi que es generaleño, ¿verdad? Sí, mi papá vive aquí. Se vino hace, no sé, ¿hace cuánto se habrá venido? Pero sí, ya se hizo de acá y... Se dio agua del río general. Se dio la vuelta, ¿ah? Dicen que cuando uno se viene para Pérez y bebe agua del río general, se queda aquí. Y su papá yo creo que ya bebió, entonces yo creo que le toca a usted, que ahí don Royner Moore, ahora le toca que le diga. Bueno, yo me siento, la verdad me siento ciudadana de todo el país. A mí me da risa, yo nací en Alajuela, pero a mí me dicen, Jana, viva el limón del pueblo. Y yo le digo, ¡ah! Y me dicen, Jana, que no se quede Turrialba. Y mi papá es de Turrialba. Y yo, ¡ah, el pueblo! Yo soy de todo lado. La verdad es que poder sentir el cariño de las personas de todos los lugares del país, uno solo se puede sentir orgulloso de ser costarricense. Uno no es de allá ni de acá, somos costarricenses todos. Y vivimos privilegiados de vivir en un país con nosotros, con las buenas cosas y las malas cosas. Este país es maravilloso y lo más importante es que su gente es aún más maravillosa. Gracias, Jana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito y por este mensaje también a toda la gente que está allá en casa y que le puede servir a muchos atletas que están comenzando, que están en ese proceso de preparación. Claro que sí. Nada, felicidades a todos los que apoyaron el día al honor del deporte. Realmente el deporte es maravilloso. Apoyémoslo. Ustedes en casa son las personas que pueden hacer que todo esto cambie. el apoyo al deporte. Sé que vivimos sumergidos todos los días en cosas difíciles y el estrés y todas estas cosas, pero el deporte es un excelente canalizador. Póngase los tenis, salga a respirar aire puro y disfruta de su vida. De eso se trata. Así es. Muchísimas gracias, Jana. Gabriel, campeona mundial de boxeo, con quien conversábamos y nos daba este bonito mensaje para todos nuestros atletas. Gracias. 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 Gracias.